Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a hablar sobre el osciloscopio. El osciloscopio es un dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el tiempo. Prácticamente es una herramienta que muestran señales de tensión en formas de onda que pueden variar en el tiempo. El osciloscopio se utiliza para la electrónica de señales y es una herramienta para completar nuestro taller. Esta herramienta nos ayuda a ver señales donde el multímetro no puede medir. Aquí tenemos un conector de carga conectado a la red. Vamos a ver que podemos medir con el multímetro. Con la ayuda del multímetro hemos podido medir los dos voltajes, los 5 voltios y el 1.1. En esta imagen podemos observar las líneas que tiene un pin de carga de 5 pistas. De la derecha a la izquierda tenemos los 5 voltios, datos negativos, datos positivos, identificación y la tierra. Ahora, vamos a conectar el pin de carga al ordenador y vamos a medir con el multímetro. Igual que en la última vez, hemos podido medir dos voltajes, el de 5 voltios y el 1.1. Vamos a cambiar el tester por un osciloscopio. Ahora sí, podemos observar los paquetes de datos positivos que el ordenador envía al dispositivo. También podemos observar los paquetes de datos negativos, que son diferentes. Como decía al principio, el osciloscopio nos ayuda a medir señales donde el multímetro no puede. Quien llega a dominar la perfección esta herramienta puede reparar fallas muy complicadas. Con esta herramienta podemos medir la tensión en vertical, el tiempo en horizontal y el retardo. Este es un osciloscopio de la marca Siglen, de dos canales y 200 MHz. Aquí podemos ver con mucha precisión el voltaje máximo y el voltaje mínimo que entra en la placa base. También podemos ver diferentes parámetros. Aquí tenemos una placa base de un iPhone 8 Plus. Con la ayuda de un osciloscopio, podemos saber si tenemos señales de entrada y señales de salida para diferentes circuitos integrados. Es una herramienta que nos puede ayudar a entender mucho mejor el funcionamiento de un dispositivo móvil o un celular. Hoy en día, el precio de un osciloscopio ha bajado muchísimo. Por este motivo, hay muchos talleres que lo tienen. Voy a dejar para el final todos los parámetros que se pueden medir con esta herramienta. El primer paso después de comprar un osciloscopio es calibrar las ondas. Este es un osciloscopio de dos canales. También hay osciloscopios de cuatro canales. Por este motivo, tenemos que conectar las ondas para calibrarlas. Una vez conectada la sonda, utilizamos el destornillador para calibrar bien la señal. En otro video, vamos a analizar a fondo el osciloscopio. Podemos ver como la señal está distorsionada. Vamos a ponerla bien. A la primera vista, el osciloscopio parece una herramienta muy complicada, porque tiene muchísimos botones y mandos. Pero en la realidad, un coche tiene más comandos que el osciloscopio, y todo el mundo lo conduce. En la clase de hoy, no vamos a insistir con estos comandos. Solo vamos a repasar lo que podemos medir con este osciloscopio. Con este osciloscopio, podemos medir estos valores. El valor pico-pico de las ondas. La amplitud máxima y la amplitud mínima. El voltaje de la base en forma de onda. El promedio aritmético en toda la señal. La amplitud de la señal. El valor del estado más alto. La media del ciclo. El valor rms. Es el valor eficaz de toda la señal. Overshoot, que es útil para señales cuadradas. Y pre-shoot, que se utiliza para señales cuadradas y pulsos. Estos fueron los parámetros de tensión. Ahora vamos con los parámetros del tiempo. Y tenemos el periodo, la frecuencia, la anchura del primer pulso positivo, la anchura del primer pulso negativo, el tiempo que el flanco de subida del primer impulso tarda en subir del 10% al 90% de su amplitud. También el tiempo que el flanco de bajada del primer impulso tarda en bajar del 90% al 10% de su amplitud. El tiempo desde el primer borde ascendente hasta el último borde de bajada. El ciclo de trabajo relacionado de anchura positiva y el periodo. La relación de anchura negativa y el periodo. El retraso entre los dos canales en el flanco de bajada y también en el flanco de subida. El tiempo de disparo de cada transición. Y el sobreimpulso después de un borde de subida. Esta fue una pequeña introducción sobre el osciloscopio. En la otra clase lo vamos a analizar al fondo. Muchas gracias.